¿Hablamos? Bueno, mis queridos amigos del canal Hablamos Ya me han operado Os conté ayer 22, hoy es día 23 Pues que me iban a operar de la mano Efectivamente, pues me han operado Mirad que vendas que me han puesto No sé cómo será la cicatriz Ni sé el alcance de la raja Si será muy grande, si será muy pequeña No lo sé, la verdad Pero bueno, el caso es que ha ido todo bien Llegué a las 4 de la tarde Estaba citado para las 4 y media Pero me operaron a cerca de las 7 7 de la tarde, o sea, tuve que esperar un buen rato Y entre La sala de recuperación La operación y la sala de recuperación Pues salía a cerca de las 10 de la noche Del hospital Y nada, la verdad es que Mucha parafernalia Te ponen una vía Te ponen oxígeno Te motorizan Anestesia, tienes 5 Entre la cirujana, el anestesista Y bueno, yo conté 5 personas que estaban por allí Alrededor mía En el quirófano O sea que Tremendo, la verdad es que tremendo Yo no pensaba que iba a ser para tanto Te dejan desnudito completo Con la batita esta Típica con el culete al aire Y bueno, pues nada Pues la verdad es que he pasado buena noche El caso es que a las 6 de la mañana me he despertado Porque ya me dolía la mano Incluso anoche podía mover bien los dedos Pero ahora me cuesta Me cuesta moverlos No sé por qué Debe ser porque al irse a la anestesia Pues duele, ¿no? Y de hecho pues tengo un dolor ahí en el centro Y bueno, pues básicamente Pues quería contaros eso El antes y el después Este es el después Vamos a ver Me han dicho que más o menos tendré como para un mes y medio De recuperación Y nada Que es muy común Es muy frecuente esta operación El túnel carpiano Que tenía, por cierto, los nervios muy oprimidos Eso se me han dicho Y por eso se me dormía bastante la mano Y bueno, pues nada Pues mira Me pilláis aquí en el ordenador Que voy a editar este vídeo Para subirosle al canal Hablamos Y nada Y lo que siempre os digo Aquí abajo en la descripción del vídeo Os dejo enlaces Pues para que veáis vídeos Pero también Si queréis opinar Pues a través de los comentarios Podéis decir lo que queráis Es un canal libre Siempre con respeto y educación Por supuesto, ¿eh? Básicamente Respeto y educación Pero podéis decir lo que queréis Frecundar Comentar Podéis mandar vídeos Podéis mandar fotos En fin, lo que queráis Yo sé que es un canal que está arrancando Que va despacito Pero seguro que vamos a llegar muy lejos Os mando un beso muy fuerte Y dentro de unos días Cuando me quiten esta venda Os hago otro vídeo Y os voy contando Que tal la recuperación de la mano ¿Vale? Un beso Adiós amigos Hablamos 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 ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina